De Perú, 1, 7, 2, 2, Elisa Costa El Callao es la capital salsera Donde bailan salsas, donde bailan rumba Donde las mujeres se alborotan Apenas escuchan un tambor El Callao lleva por tradición Una frase que ya se ha pegado Que cuando gritan ching-pum Que cuando gritan ching-pum La gente responde callao Que cuando gritan ching-pum La gente responde callao Y una peruana que me entera Se vuelven enamorado La gente responde callao ¡Cauelloooo! La gente responde callao ¡Cauelloo! Se vuelven enamorados La gente responde callao Que cuando gritan ching-pum Que cuando gritan ching-pum Las mujeres se alborotan De Perú, number 1722, Alicia Costa Gracias por ver el video